Es un día muy importante para todos los chilenos, así que realmente motivamos a que todos participen en este proceso electoral que es voluntario. Un número de potenciales electores tan grandes, y eso es bueno para la democracia, todo el mundo tiene la oportunidad de poder ir a votar. Aunque los miembros del gabinete se cuadraron con el discurso en defensa del voto voluntario, hubo un par que ante el peso de la elección presidencial del próximo año, inevitablemente se salió de la pauta oficialista. ¡Normo, presidente! El presidente de la República determina quiénes son sus colaboradores, por cuánto tiempo colaboran con ellos. Yo estoy muy orgulloso y muy contento de estar en el gabinete del presidente Sebastián Peñera y espero poder continuar trabajando para el desempeño de las funciones y cumplimiento del programa de gobierno el mayor tiempo posible mientras que él considere que soy un aporte a su gobierno. Yo creo que ha actuado bien, bajo ninguna circunstancia, mezclar los temas presidenciales con los temas municipales. Creo que es lo que correspondía en general por el respeto a esta elección. Y ciertamente por mi rol de ministro de defensa. Para el tiempo de las elecciones presidenciales queda todavía algún tiempo... Pero ya lo ha pensado ya. ¿Cómo? Ya lo ha pensado, sí. Algo lo ha pensado. Un tema que se tomó la agenda política en estas municipales principalmente debido al rechazo de la oposición a la presencia del ministro Goldberg en actividades de campaña y al actuar del presidente de la República. Por lo menos en los gobiernos de la concertación los ministros salían antes de las elecciones municipales. Yo fui ministro, muchos pensaban en mi nombre para candidato presidencial y la primera vez salía en septiembre y la segunda vez salía en agosto. A pesar de las críticas de unos y las ansias de otros, la única instancia posible para conocer el futuro de estos personajes será en un eventual cambio de gabinete que para muchos podría producirse en las próximas semanas. Daniela Rojas, CNN Chile ¡Se siente, se siente como presidente!